todo lo que Dios toca es plan fuerte amén ahora déjame llegar a mi escritura por los últimos 5 minutos eso es el capítulo 3 lo conocemos como el llamamiento de Moisés pero sabes lo que me gusta miren que dice el primer texto que él está pastoreando algo que ver de él tanto sabes cuando el Dios te da lo tuyo cuando tu sabes tratar lo de otro soy amén vamos a ver él está pastoreando las ovejas una pura versión que dice está trabajando con las ovejas de su padre te puedo decir algo todas las personas que Dios llamó para el ministerio antes de Dios llamar que estaban trabajando sabes eso verdad amén 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 no eran vagos el deseo trabajando con los hueles de su papá amén doctor doctor perdón Mateo era un publicano y Dios Jesús lo llamó cuando estaban ¿sabes lo que me está enseñando la Biblia? que Dios lo llama a gente vagas ¡santo! Dios lo llama a gente que están por eso pastore pastore escúcheme se lo voy a dar de cantidad de lo que le tomó mucho tiempo pastore jamás dele un título a alguien que no sabe trabajar sin el título ay 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 tú quieres título yo quiero saber si tú sabes trabajar tú quieres micrófono yo quiero saber si sabes trabajar sin el micrófono él está trabajando él está trabajando con las ovejas de su suegro ahora cinco cosas que tiene que entender de momento escuchen dice la Biblia que vio una salsa al tiento eso no era nuevo para él él está en el desierto lo nuevo para él es que ardía pero no se consumía porque punto número uno escribe esto el fuego atrae pastores ministros usted quiere que su iglesia atraiga tiene que ver el fuego el fuego atrae número dos punto para que entienda el fuego habla usted sabe que Dios no tiene fuego Dios no tiene gozo Dios no tiene gozo ¿sabe por qué Dios no tiene nada? porque la palabra tener significa buscar recursos de otra persona y Dios no necesita buscar recursos de nadie número uno el fuego atrae número dos el fuego habla número tres el fuego corríe quita la sandalia de tus pies ahora ¿puedo pasar ahí? bueno, sí, sí me debe pasar porque cuando yo era niño hablaba como niño esto es lo que decían los predicadores quítate la sandalia de los dedos quítate la sandalia de formicación salto quítate la sandalia de mentira espérate un momento él se puso la sandalia de nuevo lo que Dios lo que el fuego estaba corrigiendo en Moisés es esto en mi presencia tú no andas como te da la gana en Egipto tú has sido lo que te daba la gana en el palacio se me fueron los hombres ahí ¿qué pasó? en el palacio tú has sido lo que te da la gana pero cuando tú estás en mi presencia en mi presencia hay reglas y nosotros queremos caminar en la presencia de Dios como a nosotros no la ganan y Dios le dice no quítate la sandalia de tu piel porque es el lugar que te puso y es agarga el gol agarga el gol agarga el gol número uno el fuego agarga el número dos el fuego el fuego llama número tres el fuego corrige número cuatro primero el fuego te enseña tus debilidades amén santo santo wow nunca habló de su tartamuré hasta que no estaba ofende al fuego porque el fuego demuestra tú el fuego vamos vamos aplausos número cinco el fuego te llama oh te falta causa el llamamiento aleluya Moisés te necesito que viviente al pueblo y aquí vino la excusa no se habla y el fuego y se vio esta biblia que Dios le dijo si tú no sabes hablar tiene a tu hermano a dónde tiene a lío él él hablará porque leí Génesis éxodo de mítico número de autonomio y me di de cuenta que ahora nunca habló por Moisés y también me di de cuenta que Dios nunca los habló de su tartamurés deja de estar diciéndole Dios quítame defecto con todo y defecto él te va a usar usted se puede imaginar cuando me dice amigos quítame este abijón me exima bástate mi gashi porque mi poder se percepciona en el mundo de mi lado yo le voy a hablar a hombres con defectos yo le voy a hablar en español a hombres con defectos no te va a usar con todo y defecto el fuego lo cambia todo si here we go me voy a hablar esto a mis amigos de tu si o si tengo que tengo una cosa que santo yo quiero el avión amén mira como dice la biblia y llego al monte oren gloria a Dios el monte de Dios exodo 19 están en el mismo nombre mismo nombre con un nombre diferente dice quien se llama Sinaí es que el fuego cambia el nombre gracias me queja a mi tú eras un drogadicto pero ahora es un predicador porque el fuego cambia todo hay que hacer que va tú eras un adulto lo va a dar el pastor porque el fuego cambia todo y yo declaro que en estos tres días el presidente puede comenzar a pasar este fuego que usted recibió en este campamento cambia tu mente cambia tu corazón camada de la lucha vamos a seguir y hablar de alguien en esta mañana pero miren que está claro que el fuego lo cambia el fuego lo cambia el fuego lo cambia el fuego lo cambia ponte de pie conmigo que el fuego lo cambia por eso Timoteo ya como se ya vives el don que hay en ti gloria a Dios hey it's a fire un fuego que no cambia si hay algo que tenemos que aprender de Dios es que el fuego de Dios todo es un fuego loco come on gloria 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 God's fire is not a forest fire God's fire is not a wild fire God's fire is a controlled fire come on it wasn't a wild fire it was a controlled fire man sabe lo que me gusta de los tres jóvenes en el fuego y es algo que usted tiene que entender ellos nunca vieron al cuarto personaje en el fuego lo repito ellos nunca vieron el cuarto personaje en el fuego sabe sabe quien lo vio la persona que lo puso adentro que te quiero decir a lo mejor tú no ves a Dios en tu cuerpo pero lo que te están mirando como que alguien camina con él ¿dónde está el cielo de verdad? ¿dónde está Dios? y él paseándose en el fuego y lo que te están viendo diciendo como tú estás levantando la mano como tú estás adorando a Dios como tú la mierda de pie porque el fuego ha caído lo cambia todo todo para la mano quíteme este micro